¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, viejos? Bienvenidos a un nuevo videíto. Estamos en un reto que os prometí hace como unas tres semanas, el día que subí este vídeo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como estáis pudiendo observar, tengo el juego en blanco y negro. What happened here? Bueno, pues pasa que he puesto el juego en blanco y negro. Aquella vez fue el Black and White Challenge y en esta ocasión vamos a hacer el Color Invertido Challenge, o como diablos se llame. Es decir, vamos a abrir los filtros de color right now. ¿Cuáles son, Mario, los filtros de color? Esta cosa de aquí que tenemos en la configuración de nuestra pantalla, ¿vale? Vamos a activar. What the fuck? Este, este, este no es. Es el invertido. Colores de pantalla. Este, madre mía, que os dije. Este reto tiene que ser too much. Too much. Efectivamente que va a ser too much el reto. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Lo hicimos una vez en blanco y negro. Mira, todavía no hay rojos, azul y amarillo, pero esto es muy fácil. Pero este invertido va a ser, invertido Illuminati, va a ser una cosa maravillosa. Ok, una vez tenemos ya a nuestro sim preparado, vamos a randomizar esto. Los colores... Aquí es que te vuelves de altónico a la fuerza, ¿eh? Yo que sé. Vamos a elegir un sim de estos tres finidos. Bueno, mira, no me voy a quedar con esta sim mismamente. La verdad que tiene un cuervo bastante proporcional. No te voy a mentir. Vamos a ponerle ahí unos cuantos pechotes más, unos curvitas más. Y vamos a llamarla Maricarmen... Maricarmen... Maricarmen Rosales. ¡Hala! Ese sería su nombre maravilloso. Y a ver si yo me aclaro aquí con las cosas, con los colores y con las movidas. Porque no sé ni de qué color tiene el pelo esta buena señora. No lo sé. I don't know. A ver, vamos a ver. Lo lógico es empezar por donde empezamos siempre. What the fuck? Oh my goodness. Oh my goodness. Estos rientes, yo soy muy fan de esos rientes. Se los voy a dejar puestos. Y ahora la skin. Esto va a ser muy gracioso, ¿vale? Porque no sé cómo van a quedar estas skins en la sim puesta. Aunque me puedo hacer una ligera, ligerísima idea en la sim así tal cual. Como que no... Mira, por lo menos estoy viendo que tiene pestañas del juego. Esta señora. Así que se las voy a quitar. Y luego le regalamos un poco la cara. Ahí. Fuera pestañas del juego. Oh my god. Face only, por ejemplo. ¿Cuál? Esta mismamente, yo que sé. Vale. Así se queda. Ya estaría. Unas cejas. Pues vamos a ponerle estas que siempre le ponemos. ¿Vale? O yo que sé. Uno de estas. Parece que estas le quedan bien. A ver, color de ojos. Pues mira, no tengo ni idea. No tengo ni la más mínima, remota idea del color que esto es. O sea, no lo sé. Aquí le vemos verde, pero puede ser rojo. Amarillo. Turquesa. Yo que sé. Vamos a ponerle este mismamente. Yo que sé. Ese. Color de piel. A ver, aquí sí que yo recuerdo que los primeros eran claritos y esto creo que era oscuro. Claro, si es invertido. Mario, piensa un poco. Si es invertido, lo claro sale oscuro y lo oscuro sale claro. ¿No? Más o menos. Digo yo. Así que... Yo que sé. Mira, este. Este y ya estaría. A ver, la vamos a dejar carba un segundo porque quiero retocarle... Uh, qué nariz. Qué nariz más curiosita tiene. Me gusta. A ver, vamos a ponerle así. Tiene nariz de cerdito que a mí ese tipo de nariz me gusta mucho. Me parece súper curiosas. Son muy bonitas. Vamos a ponerle así un labio... Un labio... Un labial no. Un labio prominente. Vamos a ponerle así. Un poquito de póbulos. Arreglaus. Así. Vamos a dejarle la boquita. Ahí. Yo que sé. No sé ni cómo está. Sinceramente te lo digo. A ver, vamos a ponerle un peinadito. Contenido personalizado. Eh... Pues es que... Es que no sé. Bueno, como siempre al final del vídeo, cuando veamos el resultado que habíamos puesto a esta señora, corregiremos lo que hubiéramos puesto si lo hubiéramos hecho sin el inverter este. Sin el color invertido, ¿vale? Entonces, como no sé muy bien el color de pelo que tiene puesto ahora mismo... Supongo que por aquí será de los claros. No sé, no sé. Eh... Le voy a dejar uno de estos puestos que a mí me gustan too much. Y ya está, ¿no? Se ve súper rubio esto. ¿Qué está ocurriendo? A ver, a mí esto me confunde. Como adinio la noche, pues a mí me pasa igual, pero con el inverter este. A ver, esto es precioso. Este cabello me súper encanta. Eh... Azul... Verde, rosa... ¿Rosa? Este será rosa, de verdad, ¿no? Este que le he puesto antes. Uno de estos. Este mismamente. Vale, le voy a dejar este color de pelo que parece que es un oscurito. O una especie de clarito. Bueno, es que no sé, sinceramente. A ver, le dejamos ese y que sea lo que Dios quiera. A ver, de gorritos y movidas varias. Pues... Puedo ponerle una de estas, pero... Quiero primero a ver qué outfit... Diablos de las narices. Qué outfit le vamos a poner al sim. Y para maquillaje verás. Va a ser un show, lo del maquillaje, bastante intenso, ¿vale? Bastante intenso. Le pongo a poner un piercings, pero... Puede quedar bien. Sí. ¿Por qué no, oye? No, pero es que esto me gusta más de gitana que se me entera. Me gusta. Esos aretes ahí bien grandes, me gustan. Vale, pues le voy a dejar los aros grandes. Obviously, vamos a poner unas buenas pestañas. ¿Sabéis qué? Creo que se buguean. ¿Veis que hay como una cosita? Ay, no. ¿Por qué se buguean? Por el pelo. No me lo puedo creer. Estas no se buguean. Pues estas. Se acabó. Vamos a dejarle una de estas. La que más me parezca. No sé si las primeras eran las negras. Me parece que sí. Así que... Mira, esta. Las segundas. Estas, mismamente. Ok. Collares. En collares. No sé qué le voy a poner. Pasando. Luego debemos saber qué collar ponemos y demás. De maquillaje maravilloso para la vida. Esta de la paleta de Too Faced. La Chocolate Bar. Y la uso demasiado en la vida. Esta de Urban Decay. Pues a lo mejor también queda bien. No lo sé. Y estas que son de Maxi Smash. Yo las adoro. ¿Realmente no sabes qué le estás poniendo a esta señora? Pues este. Ya está. Lápiz. Es que de verdad. Qué locura, Máxima. Os recomiendo que hagáis esto en casa y que luego me paséis vuestros Sims invertidos. Esto suena realmente mal. Pero vuestros Sims invertidos por Twitter. Porque va a ser muy gracioso el asunto. Ya lo veréis. Por cierto. Si no me seguís en Twitter o en mi Instagram. Por favor, hacedlo. Que ahí me podéis conocer un poquito más. Y además, sobre todo en Twitter. Todo el tema de las últimas noticias de los Sims y demás. Ahí lo pongo. Es cuando en el sitio que primeramente lo pongo. Y en Instagram también, ¿vale? Os leo por ahí también. A ver. En eyeliner. Pues yo que sé. A ver, espérate. Voy a poner contenido personalizado. Que son los que sé que puedo acertar más o menos. Mira. Este. Que parece bastante intenso. Puede quedar bien. Venga. Mejías, mofletes, cachetes. Este. Yo recuerdo que me gustaba mucho por los brilli brillis. No sé cuál de ellos. Creo que los primeros eran los más leves. Así que vamos a dejar ese de los más leves. Y los labios. Un gloss. ¿Cómo identifico ya aquí los glosses? Esto yo creo que son los glosses. Este recuerdo que era uno de los nuevos y me encantaba. Bueno, pues este mismamente. A ver qué color hemos acertado, ¿vale? Y de cara completa vamos a ponerle un buen iluminador. Y para eso el que nunca falla es mi querido iluminador de este. De Jeffree Star. Que es una cosa maravillosa. Vale. Pues ya tenemos maquillada así. Así como quien no quiere la cosa. Los pechis parridos. Ahí. Vamos a ver qué atuendo maravilloso le podemos plantar. Y a ver cómo combinamos esto. A ver cómo combinamos esto. Amigos. Esto es un trabajo duro y muy serio. A ver. Esto es un jerseycito. Para abrigarse ahora que viene el frío. Ah, y este también. ¿Os acordáis que este os dije que me encantaba? Mirad el de los gatos. What the fuck. Creo que le voy a poner el de My Body, My Choice. Sí. Yo creo que sí. Le vamos a hacer así bien caderota. Bien hermosa. A tope de Body Positive. Body Positive. Ah, sí. A ver. En parte de abajo. Una farra de gitana. La vamos a poner yo creo o no. A ver. Es que yo tengo una falda aquí que me encanta. Esta es una cosa. No, esta no es una falda. ¿Dónde está la falda? Ajá. Ajá, bitch. Ajá. Esta es. Esta es. Pero qué color le plantamos a esta señora. Intentamos poner algún pantaloncito. O alguna otra cosa. A mí es que eso de la farra de la larga me ha gustado. Mira, este pantalón me gusta mucho. Creo que se lo voy a plantar mejor que la faldita. Y podemos jugar un poco con los zapatos. Vale. Este pantalón. No sé de qué color es. Puede ser un azulito oscuro yo creo. O algo así. Yo creo que sí. A ver. Bueno. En fin. Vamos a ver aquí en contenido personalizado. A ver qué le podemos poner. Una mochilita de teenager. What the fuck. Tiene esto en el culo. No me da cuenta. Bueno. Si va moderna ella por la vida. Un bolsito. Este. Este. Mismamente. Y unas uñitas. Maravillosas. Estas uñas de la Mecawen. Espérate a ver que no se bugueó con nada. No se bugueó. No. Estas uñas a la Mecawen. Son del último. Estas son de la Mecawen. Sí. Esa. Mismamente. Son del último. Hall de favoritos. ¿Vale? Y luego. Y luego. Unas buenas medias. Le podemos plantar unas buenas medias de rejilla. A topísimo de power. Oye. Los calentadores no los he usado yo mucho. Me gustaría usarlos. Sería interesante. Pero tiene que ser. Los calentadores se llevan. Bueno. Realmente uno los puede llevar puestos como les haga del chirimbolo. Pero. Mi gran pregunta es. ¿Con cuál no se buguea? Creo que con estos no se buguean. ¿Veis? Porque si le pongo otros. Como que ese color verde que hay ahí raro desaparece. Así que le voy a plantar este. Creo que lo voy a dejar así. Porque lo estoy pensando. Y es muy probable. Que sea un negro eso. Los pantalones. Porque si es invertido. El negro será blanco. Y el blanco será negro. I suppose in my head. Así que. Mira. Le planto eso. Y andando. Así va estupenda y divina. A ver. Verás tú las pintas que le vamos a poner a esta señora. Que va a parecer una choni. De mucho cuidado. O vete tú a saber qué. A ver. Los zapatoncios. Tampoco quiero que se buguen con el asunto este. Que le acabamos de poner en los pezuños. Pero es que estas son divinas. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué habrá salido de aquí? Pero. Mari Carmen. Hija mía. Este es tu total look. In the night. ¿Queréis averiguar? ¿Queréis averiguar? ¿Qué? Hemos hecho con esta pobre sim. Oye, una cosita. Antes de ir para allá. No hemos visto. Un posible. Collar. Estupendo. Que le pueda quedar bien. Collar. O un apaño. Eh. Para los fríos que vienen ahora. No sé. Igual es. Todo esto ya. Es. Mucha tela. La veis. Me gusta. Pero estaría guay uno rosa. Que vete tú a saber. Si esto tiene rosa. O tiene. Que lo que tiene. Preparada para los fríos. ¿Estáis listos para ver el resultado? Voy a abrir el de los filtritos. Aquí está el tema de los filtros. Vale. Desactivados los filtros. Detrás. Del cuadro. Se encuentra la ventana. Se encuentra la sim. Are you ready mijo? Tres. Dos. Uno. Chan. Uh. Rojo y rosa patan el ojo. Rosa y rojo patan el ojo. Como se diga eso. Que desastre. Y se nos ha bugueado las pestañas. Ay Dios. Dos. Ay Dios. Mari Carmen. ¿Qué te he hecho? Bueno. El maquillaje no está mal. Ah. Vale. Este es el resultado de Mari Carmen. Que me hace una foto. Así. Fija. Show me. Show. Ay. Madre mía. Le pasa a los ojos. Parece que le han pegado plastilina. A ver. Pues igual. Lo de la bufanda ha sido un fallo. Sí. Oye. El maquillaje ni tan mal. Un poco pálida. ¿Vale? Pero el maquillaje ni tan mal. Ay Mari Carmen. Espérate. Si es que te tenía que haber puesto yo alguna movida de estas. Mari Carmen. Que no has quedado tan mal. A ver. Ahora vamos a hacer el. ¿Cómo lo hubiera vestido yo realmente? Oye. Pues el look no ha quedado tan mal combinado. Estoy gratamente sorprendido. Gratamente sorprendido. Hay fallos. Porque los hay. Pero oye. Ni tan mal. A ver. Yo hubiera puesto algo más clarito. Por ejemplo. En el pantalón. Pues le hubiera cambiado. A un pantalón. A ver. Yo le hubiera puesto. Le he puesto un negro. Pero yo se lo hubiera puesto más. Más así. ¿Sabes? Más los 90. Y el peinado. Pues yo creo que ha sido un error. La verdad. No sé si el cabello. Pero bueno. Ya que le hemos puesto este. Ya hubiéramos clavado con este rosa. O este otro. Porque los ojos los hemos puesto rosas. Yo no sé ni cómo hemos sido capaces de hacer eso. Pero bueno. Le hubiera puesto el pelo rosa. Unas pintas eh. Así. Este tal vez. Que queda más pastelillo. Pero tal vez hubiera quedado mejor. Sí. Hubiera quedado mejor uno de. Este rosita. Definitivamente. Y el highlight de. Sí. No ha quedado mal. Tampoco. El highlight. Y por lo demás. Pues bueno. No está mal. Las uñas. Marrones. No. Las uñas han quedado mal. Entonces. Pues hay bastantes cosas que hubiera cambiado. Sinceramente. Las uñas sí que se las hubiera puesto. A la me caguen. Pero en plan. Colorines. O. Un rosa fusia. Sí. Y las zapatillas no están mal. Pero creo que había un tono. Rosa. ¿O no? Sí. Este. Bueno. Este había sido el resultado. A lo mejor el bolsito este. Que no pega mucho el estilo. La verdad. Se lo hubiera cambiado por. Una. Una mochila. Un poco más teenager. Sí. 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 Este hubiera sido el look. Que yo le hubiera puesto. Cambiándole así las cositas. Creo que así está bastante mejorcita. Pero bueno. Es un look muy atrevido. Es un estilo. Un rollo así. Kawaii alternativo. Por llamarlo de alguna manera. Guay. Distinto. Y me gusta. I like. Y ya espero que a vosotros también os hayan gustado. Este. Este. Challenge invertido a Mari Carmen. Y nada más. Os espero en mis redes sociales. Os espero en los comentarios. Me encanta leeros. Me lo paso súper bien. Todas las noches. Cada vez que voy revisando los comentarios. Y nada. Un besote muy grande mijos. Os quiero un montón. Y nos vemos en la próxima. Chao mijos. Muah. 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 ¡Gracias!